se viene debate. Al final del vídeo dime en los comentarios si estás de acuerdo con los puntos que te voy a comentar y si tú añadirías alguno más. Hablemos un poco. Ir al gimnasio te va a ayudar a ligar más siempre. Por supuesto contando que no seas un sinvergüenza o que cambies a peor por el hecho de ir al gimnasio. No voy a entrar en eso. Y es que a la gente le dices esto y se echa las manos a la cabeza porque sólo lo ven en sentido superficial. Pues aunque superficialmente también te ayude más, déjame decirte que todo esto va mucho más allá de lo superficial. Buah tío, no te lo vas a creer. Anoche conseguí 15 números de chicas seguidos y encima voy a quedar con todas. ¿En serio? ¿Cómo hiciste eso? Pues no lo ves que estoy mamadísimo. Ya hombre, pero si vas a quedar con ellas en algo más se habrán tenido que fijar, ¿no? Para que puedas seguir quedando con ellas también. Ah bueno, les dije que soy físico de partículas y que estoy de voluntario rescatando animalitos todas las semanas. Pero ¿qué dices tío? Si tienes 35 años, vives con tus padres, no estudias ni trabajas y lo único que haces con tu vida es jugar a videojuegos y sólo sales de casa para ir al gimnasio. Bueno, pero conseguí 15 números, ¿eh? Me extraña que sepas lo que es un físico de partículas. Hombre, pues el que trabaja en una fábrica y se pone a medir las partículas de polvo que hay. ¿Tú qué te crees? Vamos a empezar porque esto te va a ayudar más sólo superficialmente. Y es que aunque en la sociedad hoy en día los queramos negar de una forma u otra, tenemos el mismo cerebro que nuestros antepasados. Y esto se traduce en cosas como ¿por qué nos da mucho más placer comer una comida ultra procesada a comernos una lechuga? Porque nos va a aportar mucha más energía por lo que vamos a tener más posibilidades de supervivencia. Esto hoy en día no tiene ningún sentido, pero como te he dicho, esto antes era fundamental. ¿O por qué a los hombres nos suelen gustar X rasgos físicos de las mujeres? Pues si nos preguntas, no lo sabemos explicar. Porque simplemente tenemos interiorizado en nuestra naturaleza que esos rasgos indican fertilidad, por lo que de nuevo tendremos mayores posibilidades de supervivencia de nuestra especie, como consecuencia de tener una mayor seguridad de reproducirnos. Pues por el otro lado es lo mismo. ¿Por qué a las mujeres les gustan los músculos en los hombres? Pues por cosas tan simples como una señal de salud y de protección. Y en general volvemos a lo mismo, de unas mayores posibilidades de sobrevivir y tener descendencia. Porque en esa época el que estaba más fuerte tenía más fácil no enferma cazar la comida cuando se le presentaba y proteger a su familia cuando corría peligro. Y aunque en cada época de la historia se han tenido unos rasgos físicos distintos en sentido detractivo, siempre van a prevalecer estas raíces. Además, no hace falta hablar ni en términos evolutivos, ya que si hoy en día ves una persona musculosa, automáticamente te vienen de forma inconsciente atributos de seguridad en sí misma, disciplina, fuerza de voluntad y de todo lo que ha tenido que currarse estar ahora en ese punto. Y es que es verdad, al menos dentro de las personas naturales, porque fuera de ahí ya puede haber bastantes más excepciones. Y con esto pasamos al tema más allá de lo superficial. Porque aunque de forma consciente tú no pienses eso, lo vas a dar por hecho de forma inconsciente como te he dicho. Y solo por su apariencia física. Luego puede ser todo lo contrario a eso. Pero la primera impresión normalmente siempre va a ser esa. Una vez que ya has superado la barrera de la primera impresión, ya te he comentado que luego puedes ser una persona totalmente distinta. Pero en la mayoría de los casos, esos atributos que le has dado van a ser verdad. Tú llevas años currándote el trabajo en el gimnasio, con todo el esfuerzo que eso ya requiere. Pero es que encima esto va mucho más allá de esas 5 o 6 horas que vayas a la semana a entrenar. Es tener la disciplina para comer lo que te tocaba comer en momentos que no te apetecían. Es tener que decir que no a otras cosas que sabes que no te van a aportar nada. Es estar yendo durante esos años, todas las semanas, todos los días que te toquen esa semana, incluyendo los días de pierna, aunque no te apetezca nada. Es tener que preocuparte por tu salud y tu descanso. Es tener que compaginarlo con tus estudios o tu trabajo y tu vida social. Y sobre todo, es tener que aguantarte durante meses o incluso años, a pesar de no ver los resultados que deberías tener con todo el esfuerzo que le estás poniendo. Y aún así, seguir trabajando sin ver esos resultados, teniendo la paciencia porque sabes que algún día llegarán. Y con todo esto, que seguro que me he dejado bastantes cosas, así que si caes en alguna más, dímelo. ¿Cómo le eches a esa persona no va a tener confianza en sí misma? ¿Cómo le eches a esa persona no va a haber desarrollado una disciplina y fuerza de voluntad fuera de lo común? Y cómo le eches a esa persona no te va a parecer atractiva en algún sentido. En relación con esto, acabo de caer que si quieres saber cuándo se empieza a notar un cambio físico por ir al gimnasio, te dejo este vídeo por aquí y en el primer comentario, para que después de ver este puedas entender lo que cuesta realmente conseguir una transformación física. ¿Y en qué momento se te empezó a notar o se te notará a ti? Pues volviendo al tema, como siempre, alguien me puede saltar con lo que lo importante luego no es el físico, sino la personalidad. Vale, por supuesto yo también estoy de acuerdo en eso, pero para poder conocer esa personalidad, primero tendrás que superar la barrera del físico, ¿no? Porque no nos engañemos. En un mundo ideal, a todo el mundo se le debería dar la oportunidad de darse a conocer y ver lo buena persona que es. Pero es que en la realidad no pasa eso, ni por desgracia creo que vaya a pasar nunca. Lo que pasa en la realidad es que si, por ejemplo, una chica está buscando temas, si se le presenta a un chico que no le gusta físicamente por cualquier motivo, lo más seguro es que no se preocupe por conocer ni cómo se llama. Y es que esto es completamente normal, mientras que sea educada, claro. Si ella está buscando algo con unas preferencias y ese muchacho no cumple con las preferencias, está en todo su derecho de no tener por qué darle una oportunidad. Y es que esto hoy en día está un poco sacado de contexto. ¿Qué problema hay que sus preferencias sean que mida mínimo un 80, que vaya al gimnasio y se le note, que sea rubio y que esté estudiando tal carrera por decir algo más? Ninguno. Si encuentra a alguien bien y si no, pues a lo mejor en algún momento bajará algo esas preferencias. Ahora llega a lo bueno. Y si yo ahora digo que nunca tendría nada con una chica que fumase, que estuviera demasiado gorda o demasiado delgada, que no hiciera nada con su vida y que haya tenido relaciones con más de dos hombres, menos mal que no tengo Twitter ni creo que lo vaya a tener nunca. Pues ¿qué pasa? ¿Acaso es distinto a las preferencias de la chica? ¿Acaso es malo? Porque quede claro que todo esto son preferencias personales para tener relaciones o buscar pareja. Me parece lamentable que tenga que decir que no tiene nada que ver con respetar o no a esas personas que no cumplen con esas preferencias, porque para cualquier cosa que no sea eso, se puede tener perfectamente un rato agradable. A lo mejor me he desviado un pelín del tema, pero tenía que soltar esto. Así que volviendo al último punto, ¿tú crees que si le dan a elegir a una mujer entre una persona completamente dejada físicamente y entre esa misma persona, pero con una versión atlética o musculada, se quedaría con la dejada físicamente? Y repito, siendo exactamente la misma persona. Ya te aseguro que en un 99,9% de los casos, siempre se va a quedar con la que tiene mejor físico. Y esto como si lo conoce, como si no. Porque si no lo conoce, en la primera impresión le va a dar los mismos atributos que de por sí pueda aparentar ese chico. Más los que te da el hecho de estar bien físicamente, como te he dicho antes. Y si ya lo conoces, prácticamente lo mismo. Si va a tener la misma personalidad y la misma forma de ser, aunque sea lo mismo de disciplinado, tenga la misma fuerza de voluntad. Y todas esas características de alguien que se ha currado su cambio físico, el hecho de que tenga un mejor cuerpo, siempre va a sumar y siempre va a ser mejor. Ya podemos entrar en temas más complejos, como que si está con un chico que se vea demasiado bien físicamente en comparación a ella, esto le va a dar una inseguridad natural que puede hacer que en algún caso en concreto se quede con el otro. Aunque si se diera esto, luego pueda actuar la hipergamia. Pero como te he dicho, esto ya son otros temas. Así que como te dije al principio del vídeo, ¿qué opinas de todo esto? Si estás o no de acuerdo con algo o tienes algún caso más que no se me haya ocurrido a mí, escríbelo y lo hablamos en los comentarios.